¡Suscríbete al canal! La feria de ciencias se acercaba y Lula estaba muy emocionada por participar con su invento de patines acuáticos, que alcanzarían velocidades nunca antes vistas. Sabiendo lo brillante que era, sus 10 compañeros de clase decidieron apoyarla y unirse a su equipo. ¡No hay tiempo que perder compañeros! ¡Manos a la obra! exclamó Lula. El equipo de Tortuguita se dirigió al laboratorio y la Tortuga Lula sacó los planos para empezar a construir los patines. Al finalizar el primer modelo, Lula se sentía un poquito insegura, como si algo le faltara. Juan, la Tortuga, se puso los patines para probarlos y se lanzó desde una enorme cuesta. ¡No hay frenos! ¡No hay frenos! Dijo Juan. Y todos salieron corriendo tras él. Pero era muy tarde ya. Juan se había estrellado en una enorme anémona. Desempolvándose, se levantó y dijo. Intentémoslo de nuevo, pero esta vez con frenos. Juan estaba seguro de que la idea de Lula iba a resultar en un éxito. Sin embargo, varios compañeros quedaron muy asustados y temiendo lo peligroso que era el experimento, decidieron salirse del equipo. El segundo intento fue con un equipo un poco más chiquito. Lula le agregó a los planos unos frenos bastante seguros, pero aún así sentía que algo... algo... no estaba bien. Juan se puso los patines y probó los nuevos frenos en una curva. Pero... Lula había olvidado utilizar llantitas giratorias y había puesto en vez llantitas unidireccionales. Cuando quiso frenar y girar un poco, se tropezó con una piedra y quedó enterrado de nuevo. Intentémoslo una vez más, equipo. No perdamos la esperanza. Lula es una tortuga muy inteligente. Tan inteligente que gracias a su invento te has caído dos veces, ¿verdad? Dijo uno de los compañeros burlándose. Y se comenzaron a quejar mientras abandonaban el equipo del todo y se retiraban a sus casas. Solo quedaba Lula y su amigo incondicional, Juan. Mmm... creo, creo, que solo hace falta agregarle rueditas giratorias, dijo un poco insegura. Listo, Lula. Sigamos entonces. Yo voy a estar con vos, pase lo que pase. Antes de probar los patines de nuevo, Juan y Lula revisaron los planos del tercer prototipo. ¿Frenos? Listo. ¿Ruedas giratorias? Listo. ¿Pintura? Listo. Lula, ¿cómo haremos con el calor que genere la fricción de las llantas? Tienes razón, Juan. Deberíamos de agregarle un estabilizador de temperatura. Lula creó una maquinita de enfriado, que Juan muy cuidadosamente incorporó a la parte interna de las llantas. La idea de su compañero Juan los había salvado de quién sabe qué peligro. El día de la feria, todos los compañeros contaban con que los patines de Lula resultarían en un catástrofe. Cuando llegó el comité evaluador, Juan se puso sus protecciones por cualquier cosa. Y Lula arrancó los patines desde su control remoto. Juan alcanzó nada más y nada menos que 60 kilómetros por hora en la pista. Una velocidad jamás alcanzada en el mar. Y peor, por una tortuga. ¡Lo logramos, Juan! ¡Lo logramos! ¡Gracias por creer en mí! Juan, algo mareado, le dio un abrazo a Lula, mientras recibían el premio del mejor invento escolar en la Feria de Ciencias Marítima. Uno de los científicos del comité recomendó a las tortugas a una prestigiosa universidad de otro mar. Y en el futuro cercano, Lula y Juan fundaron su propia empresa de patines, la cual fue muy exitosa. Al final, es muy importante creer en los amigos. Colorín colorado, este cuento me lo han contado. Colorín colorado, espero te haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!